Marta trabaja hace más de 25 años en la plaza de Mercado del Jardín. Asegura que con la llegada de la nueva administración municipal, se aumentó el pago del impuesto por el local de trabajo, pues pasaron de pagar 55 mil a 110 mil. Lo que pasa es que en esta administración nos han subido hasta tres veces el valor del costo que pagábamos. Habíamos gente que pagábamos 55, quedaron pagando 104, otros 150. El propósito del aumento del valor de la administración se basaba en realizar obras de adecuación y mejoramiento a la plaza, pero hasta el día de hoy no han realizado ninguna intervención. Entonces nosotros no nos quejamos porque no podemos pagarlo, nosotros podemos hacerlo. Lo que pasa y sucede es que nosotros quedamos como pagando un arriendo, no pagando una administración. Y los mejoramientos no se ven, o sea, ellos saben la problemática que hay, no hacen sino tomar fotos y tomar fotos, pero no solucionan nada. Aunque la plaza estaba destinada a ser un centro de acopio de mayoristas y se permitiría el cargue y descargue, los comerciantes continúan a la espera de que se les permita la llegada directa de los productos. O sea, todo esto lo habilitaron para hacer un descargue mayorista. Llevamos años y años y todas las gobernaciones nos prometen que sí, que ya va a llegar el momento, que supuestamente... Hacen un llamado a la alcaldía de Ibagué para que intervengan en las instalaciones de la plaza y no los dejen en el olvido. Él ha llamado para la alcaldía y para la gente interesada, porque esto es del alcalde, esto es de la goberna, o sea, esto es público, esto es del gobierno, entonces no entiendo por qué no nos ayudan, si acá somos beneficiarios y ellos también se benefician con lo que nosotros hacemos. El responsable de estas adecuaciones es Infibagué, no obstante, sin acciones que puedan ser direccionadas desde la propia alcaldía. ¡Gracias! ¡Gracias!